Es Él, creo hermanos, es Jesús, no eres tú el que lo va a resolver, por más buena voluntad que tengas, por más frase motivadora que tengas en tus labios, no eres tú, no eres tú lo que hay en tu corazón, lo que te está doliendo en el corazón, lo que te está desesperando en el corazón, no eres tú que lo va a resolver, adopte una forma de vida o de actuar a la que quieras adoptar como una forma de tratar de enfrentar eso que hay en tu corazón, no eres tú que lo va a resolver, diciendo que vas a cambiar de carácter, que ahora vas a ser una persona más dura, más exigente, no eres tú que lo va a resolver, deja de dar espina a los otros, deja de dañar a las personas que le preocupan verdaderamente tu vida, deja de dañar y seguir dañándote a ti mismo, no tengas miedo, soy yo, no te preocupes, soy yo, bendito Señor, bendito seas tú que eres el que puede ayudarme, bendito Señor, bendito seas tú que eres el que puede rescatarme, bendito Señor porque solamente tú transformas lo más profundo de mí que es mi corazón y mi corazón está dañado, son años que llevo dañado, lastimado, golpeado, son años y solamente tú lo puedes cambiar, Señor transforma hoy en esta mañana este corazón de piedra, en un corazón de carne, en un corazón que vuelva a amar, en un corazón que vuelva a proteger, en un corazón que vuelva a luchar, en un corazón que ya no sea cobarde, que ya no se excuse, siempre estoy buscando excusas para no dejarme ayudar porque me aparté de ti Señor, pero tú estás conmigo, dígaselo Señor, tú estás conmigo, Jesús tú estás conmigo, aunque te haya rechazado mucho tiempo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, por más que me cueste cambiar, Señor, tú estás conmigo, por más que parezca que mi vida no va a cambiar, Señor, tú estás conmigo, mientras sepa eso, tengo la seguridad de que las cosas van a estar mejor, en tu santo nombre Jesucristo, creo que las cosas van a estar mejor, en tu santo nombre Jesucristo, creo que mi vida va a estar mejor, en tu santo nombre Jesucristo, creo que mis decisiones van a ser mejor, en tu santo nombre Jesucristo, creo que mi caminar va a ser mejor, mi forma de vivir va a ser mejor, mi forma de decidir va a ser mejor bendito Señor en tu santo nombre no permitas que me aparte de ese nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, no permita que me aparte de lo de Manuel, del Dios conmigo no permitas que me olvide de quien tiene el poder para rescatarme y liberarme de un corazón duro y espinado de un corazón dolido y que hace doler a los demás, de un corazón sufrido y que hace sufrir a los demás no permitas que me olvide quien es el único que puede ayudarme bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea Jesús bendito sea Jesús el único que puede rescatarme Jesucristo y Señor el único que puede rescatarme bendito Señor, cántele a Jesús cante su santo nombre cante ese nombre poderoso bendito sea Jesús 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 El llamo de Dios y el Señor El llamo de Rey y el Salvador Y yo me dejo al mar de mi amor Yeshua, Yeshua, Tú eres Tan lindo que no sé qué pensar Yeshua, Tú eres Tan lindo El llamo de Dios y el Señor El llamo de Rey y el Salvador Y yo me dejo al mar de mi amor El llamo de Dios y el Señor El llamo de Rey y el Salvador Y yo me dejo al mar de mi amor Yeshua, Yeshua, Jesús ¡Cántelo, Yeshua! Yeshua, Yeshua, Tú eres Tan lindo que no sé qué pensar Yeshua, Tú eres Tan lindo que no sé qué pensar Yeshua, Tú eres Tan lindo que no sé qué pensar El que viene a salvarte se llama Jesucristo El nombre bíblico es Yeshua Yeshua, el nombre bíblico es Yeshua Y la misma palabra dice que Dios le ha dado El nombre sobre todo nombre El que te dice que no te preocupes Que Él viene a rescatarte se llama Yeshua Por eso te invito a que proclames este nombre El nombre poderoso en tu vida Te invito a que eleve este canto Proclamando Yeshua en tu vida El que viene a rescatarte ¡Cántelo con fuerza! ¡Cántelo con fuerza! Eso teombra con fuerza! ¡Cantelo con fuerza! Yeshua, Yeshua, Tú eres Tan lindo que no sé qué pensar Expresar, Yeshua, tú eres tan lindo. Expresar, Yeshua, tú eres tan lindo. Expresar, Yeshua, tú eres tan lindo. Quiero invitarte a que pongas tu mano en el corazón. Pon tus manos en el corazón, cierra tus ojos, no te distraigas ahí donde estés. Jesús, necesito que tú me rescates en esta mañana, dígaselo. Abra sus labios. Señor, necesito que me rescates en esta mañana. Necesito que rescates mi vida. Necesito sentirte cercano. Señor, reconozco que soy un egoísta. Reconozco que me gusta causar daño a los demás cuando las cosas no me salen bien. Reconozco que solo busco mi bien y mi utilidad y que trato a las personas según mi conveniencia. Señor, reconozco que he dañado, he lastimado a los demás, haciéndome el víctima o siendo autoritario. Señor, reconozco que tengo muchas espinas en mi corazón. Y cuando alguien quiere acercarse para ayudarme, lo único que hago es dañar y dañar. Señor, reconozco que he rechazado a mis padres, he rechazado a las personas que más me aman, a las que se despiden por mí. Señor, lo reconozco. Señor, reconozco que he rechazado a la persona que me has dado para compartir mi vida. Ahora, reconozco que he rechazado a los frutos del amor de mi matrimonio. Reconozco, Señor, necesito que Tú me rescates. Necesito que Tú me rescates en esta mañana, Jesús. Por Tu santo nombre necesito ser rescatado. Y para eso quiero clamar la libertad en mi vida. Quiero clamar la libertad en mi vida. Quiero ser libre. Quiero ser un varón y una mujer libre. Quiero ser verdaderamente una persona que se entrega totalmente, sin medida. Una persona que ama apasionadamente, sin medida. Una persona que verdaderamente cuida, protege, sin medida. Y no importa lo que pase, sigo amando porque Tú me enseñaste eso. Señor, quiero que me libere de toda frialdad, de toda sequedad. Señor, quiero que me libere de toda rabia, toda ira que tengo contra mi hogar, contra mi casa, contra mi familia, contra las personas que me han rechazado. Señor, quiero que me libere. Quiero que liberes mi corazón y mi mente. Porque solamente imagino cosas que me lastiman y que lastiman. Quiero que liberes mi corazón cerrado para que lo quiebre totalmente y lo levante como un corazón nuevo. Señor, libera. Para aprender a amar, necesito ser libre, Señor. Necesito ser libre, Señor. Necesito ser libre, Señor. Y solamente Tú, Jesucristo, puedes liberarme. Dígale, Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús de Nazaret, libérame. Jesús el Mesías, libérame. Jesucristo, Señor y Salvador, libérame. Jesús Santo, que moriste en una cruz. Que te entregaste en esa cruz bendita. Y tus manos fueron traspasadas al igual que tus pies. Tu costado se abrió por mí para liberarme. Y esa sangre preciosa viene a cubrirme esta mañana. Para que yo sea libre de toda atadura que el mal ha levantado en contra mío. Para que yo sea libre de toda atadura que el corazón ha causado por abrir las puertas al mal. Y solamente obedecer a mis egoísmos y mis caprichos. Libera, Señor. Libera, Señor. Libera, Señor. Libérame de la miseria que estoy viviendo y que estoy causando. Libera, Señor. Libera las cadenas en este momento. Tú, Jesucristo, cuando te manifiestas, los infiernos tiemblan. Tú, Jesucristo, cuando te manifiestas, tu poder somete todo espíritu inmundo. Tú, Jesucristo, cuando te manifiestas, tu santo nombre se proclama. En este lugar no hay palabra de engaño ni de mentira. El mentiroso es pisoteado porque tu verdad prevalece. Jesús de Nazaret. Tú, Jesucristo, te manifiestas y el cielo baja. El cielo baja y toda manifestación infernal huye. Porque donde está tu cielo, donde está tu gloria, el infierno no puede estar. Donde está tu grandeza, todas las bajezas del demonio no pueden estar. Tú has venido a rescatarme. Aleluya. Tú has venido a rescatarme, Señor. Tú has venido a rescatarme. Cierre sus ojos, ponga su mano en el corazón. El Señor ha venido a rescatarte. 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 El Señor ha venido a rescatarme. Hay una persona que está escuchando en su interior como una campana. Esta campana celestial anuncia la victoria de Cristo sobre tu vida Esa victoria de Cristo que hace mucho tiempo estás buscando Esta campana está sonando en signo de victoria El Señor en esta mañana está trayendo su victoria Muchos corazones que ya estaban rendidos por la sequedad Muchos corazones que ya estaban rendidos por el dolor Muchos corazones que estaban rendidos por la desesperación Esa campana ha comenzado a sonar porque es la hora de la victoria de Cristo Es la hora de la victoria del Señor Es la hora de la victoria del único que puede transformar tu vida Y rescatarte de todas las mentiras Esa campana comenzó a sonar y la gracia se está derramando Bendito Señor ya sonó la campana de tu victoria Bendito Señor ya sonó la campana de tu victoria Tú estás derramando libertad, libertad, libertad Hay una persona que hoy está sonando la campana de la victoria de Cristo en su vida Y quiero que se acerque El Señor me muestra ahora tres personas Tres personas Y quiero que se acerquen Una que ya lleva años de costumbre Y otras que recién han querido probar Y no lo han hecho de una forma intensa Sino que han probado y el dolor les ha causado miedo Pero lo han vuelto a hacer Hay personas que se lastiman Lastiman su cuerpo Para tratar de calmar sus miedos y sus desesperaciones Hay personas que les gusta lastimar su cuerpo Para tratar de calmar sus desesperaciones Para tratar de calmar sus ansiedades Y piensan que con eso van a poder calmarlo Y no han logrado nada Porque las ansiedades han aumentado Tres personas Son tres personas Una que lleva ya tiempo haciéndolo Y dos que recién están intentándolo Y siguen Y siguen Bendito Señor Está sonando tu campana Yo quiero que esas tres personas Se acerquen acá adelante Por favor No que lleva tiempo Y dos que están iniciando Está sonando la victoria de Cristo Hay gracia en abundancia Faltan dos personas Por favor No tenga miedo Porque vamos a orar La gracia se está derramando La gracia se está derramando Faltan dos personas Los invito a que se acerquen Bendito Señor En el orden que tú has mostrado Tú estás actuando Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Falta una persona No tenga miedo No tenga miedo Hay un varón Hay un varón Que tiene unas reacciones Muy duras Tiene unas reacciones Muy duras Porque se crió En un ambiente duro No sé si está Con su novia O con su esposa Pero ya la ha golpeado Pero ya la ha golpeado Porque se acostumbró A tener estas reacciones Para tratar de ordenar Las relaciones Y vino este retiro No con muchas ganas No con muchas ganas De tratar de calmarse Sino más por pedido De su novia O de su esposa Para que puedan Verdaderamente Rescatar Su relación Yo quiero que este varón No tenga vergüenza Y se acerque Con esas mismas manos Que has dañado A tu esposa Con esas mismas manos El Señor Quiere que tú recibas Gracias Que van a ayudar A otro A ser libres Yo quiero que ese varón Se acerque Siga orando No tenga miedo Quiero que ese varón Se acerque Porque quiero bendecir Tus manos Para que esas manos Ya dejen de dañar Quiero que ese varón Se acerque Aquí adelante Por favor Porque quiero bendecir Esas manos Porque no van a ser manos Que dañan Van a ser manos Que aman Y que ayudan Bendito sea el Señor Yo quiero que ese varón Se acerque ahora mismo Aquí adelante Siga orando Siga orando Siga orando No calles Siga orando Siga orando No calles Siga orando Siga orando Siga orando Siga orando Siga orando Siga orando Bendito Señor Yo quiero que ese varón rompa la vergüenza Y se acerque Yo quiero que ese varón rompa la vergüenza Y se acerque Porque el Señor quiere hacer obras grandes con tu vida Tú que has usado tu mano para lastimar El Señor quiere usar tus manos para ayudar Quiero bendecir tus manos en esta mañana Siga orando Siga orando Siga orando Siga orando Siga orando No calles La gracia de Dios se está derramando La gracia liberadora de Cristo Jesús Está manifestando en este lugar en tu vida Hay otra persona que está sufriendo problemas en el colon Ya le han diagnosticado este problema Ya le han dado medicinas para este problema Y muchas veces pasa vergüenza ¿Por qué? Porque es como que goteara Goteara algo de su colon Y usted le da vergüenza que tenga mal olor O que la gente se dé cuenta O que manche Y esto se ha hecho continuo Y cada vez la vergüenza aumenta El Señor está sanando el colon El Señor está sanando el colon de una persona Yo quiero que esta persona venga Que se acerque Servidores Me gustaría que se acerquen a orar Por estas personas que están pasando Ya te han diagnosticado algo Ya te han dado medicina Para poder curarlo Pero tú sigues experimentando este goteo Que te hace pasar vergüenza Te llena de vergüenza Y no sabes cómo frenarlo El Señor conoce el mal Que hay en tu cuerpo Y que está dañando Y quiere restaurar tu cuerpo totalmente Quiero que esta persona se acerque Por favor Para que oremos No tenga miedo No tenga vergüenza Tenga vergüenza de irse de este lugar Sin la gracia y la bendición de Dios De eso tenga vergüenza No vino este retiro Para perder su tiempo Vino este retiro Para que la gracia de Dios Transforme su corazón Vino este retiro Para ser rescatado Por aquel Que te dice No tengas miedo Ni te preocupe Que yo vine a rescatarte Bendito Señor Hay una muchacha En mi lado izquierdo En mi brazo En el lado izquierdo Hay una muchacha Que No es que ha lastimado su cuerpo Sino que directamente Está con pensamientos de muerte Son pensamientos continuos de muerte En mi lado izquierdo Está la muchacha En donde está apuntando mi brazo Izquierdo En ese lado Yo quiero que se acerque Si está lejos Yo quiero que se acerque Porque aquí no puede entrar Espíritu de muerte Aquí hay espíritu de vida De aquel que toca La campana de la victoria Yo quiero que esa muchacha Se acerque Por favor Rápido Rápido Venga rápido Venga rápido Venga rápido Venga rápido Bendito Señor Sigue liberando A tu pueblo Sigue liberando A tu pueblo Señor Sigue liberando A tu pueblo Señor Sigue liberando Tu gracia libera Cántele al Señor En oración Y clame Clame Que se rompan Las cadenas 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 Las cadenas Las cadenas Que se rompan Las cadenas Que se rompan Las cadenas Inocente y yo sé que al invocar tu santo no me escuchará libera a todos 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 se va Se va, se va, se va todo espíritu inmundo, se va todo espíritu inmundo, se va todo espíritu inmundo, aleluya el Señor, se va todo espíritu inmundo, se va todo espíritu inmundo. la victoria es de Cristo, la victoria es de Cristo, en su santo nombre confiamos, en su santo nombre renacemos, a la vida nueva, a la vida nueva, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, libera todo Señor, libera todo Señor, libera, 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 libera todo Señor, libera, libera Señor, libera, arranca todo mal, arranca todo mal, libera Señor, restaura a tu hijo, restaura a tu hijo, restaura a tu hijo totalmente, restaura a tu hijo totalmente, libera Señor, se va todo mal ahora, 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 se va, se va para no volver, restaura a tu hijo totalmente, 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 totalmente Señor, restaura a tu hijo totalmente, bendito sea Señor, bendito sea Señor, bendito sea Señor, 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 Jesucristo y Señor. Juntos, digámosle, Jesús Santo, gracias por venir a rescatarme, tú sabes lo que traje a este retiro, en tu santo nombre, no me voy de este lugar, hasta que tú no me liberes totalmente, hasta que tú no hagas la obra completa, Señor, rompe el corazón de piedra, rompe el corazón de piedra, rompe el corazón de piedra y dame un corazón nuevo Señor, dame un corazón nuevo Señor, dame un corazón nuevo Señor, es una persona que cuando respira tiene mucho dolor en los pulmones y le duele hasta la parte de los hombros, el mismo respirar causa un dolor en la parte de los hombros y la parte delantera del pecho, hay una sanación hermosa para esa persona, yo quiero que se acerque aquí adelante, tiene dolor al respirar y dolor en toda la parte del pecho hasta los hombros y este dolor es molesto, insoportable, tenga que adelante en el nombre de Jesucristo, el Señor está derramando gracia tras gracia, el Señor está derramando gracia tras gracia, acérquese rápido, acérquese rápido a esta persona, por favor, el dolor al respirar en toda la parte de adelante del pecho hasta los hombros, hay gracia derramándose en este lugar, hay gracia derramándose en este lugar, restaurando vidas enteras, bendito sea el Señor, gracias por restaurar nuestros corazones, gracias Señor, porque ahora mi corazón sabe que tú estás conmigo en todas mis luchas y tú estás listo para luchar por mí, Jesús Santo, bendito sea, en tu santo nombre hay libertad en mi vida, en tu santo nombre hay libertad en mi vida, por favor, esta persona, el Señor me lo sigue mostrando, fatigado cuando respira por el malestar que le provoca en los pulmones y en la parte de adelante del pecho hasta los hombros, ese dolor y ese cansancio de la fatiga, bendito sea el Señor, porque el Señor está restaurando, está restaurando este cuerpo que estaba dañado y dolido y que quedó afectado, bendito sea Jesucristo, bendito sea Señor, así como simbólicamente la palabra nos habla del corazón de piedra, hay un corazón que está con problemas y el diagnóstico es como que estuvieran las arterias endurecidas y que tienen miedo de operarse, así como el corazón de piedra, son las arterias que han sido diagnosticadas como si estuvieran endurecidas, el Señor está dando flexibilidad a lo que estaba endurecido y dañado, el Señor está dando flexibilidad a lo que estaba endurecido y dañado, bendito sea el Señor, Señor Jesús, gracias por todas las bendiciones que tú tienes preparada en este retiro, bendito seas en esta mañana, amén, amén, amén. Dígale amén al Señor, bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Gracias Señor, denle un fuerte aplauso.